¿Qué es el modelo de gravedad de Newton? Basado en las ecuaciones de gravedad de Newton, docente de la UN planteó dos modelos gravitacionales para estudiar las variables que inciden en el comercio exterior de la economía de un país. Tomando como referencia los modelos de gravedad de Newton, sabemos, pues, palabra más, palabra menos, que el modelo de gravedad consiste en que hay un punto concéntrico donde fluyen unas variables que llegan de acuerdo a su masa más rápido que otras, masa y velocidad. Entonces hay una relación entre ese sitio y las variables que puedan llegar a él. Para llevar este planteamiento a la economía se tomaron los datos del Comercio Internacional de la Comunidad Andina de Naciones, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, con respecto a los Estados Unidos, y formuló dos modelos de gravedad, uno basado en la teoría H.O. y la otra en Líndez. Entonces esto se aplica actualmente para estudiar el comercio internacional, sobre todo en la parte empírica, para tratar de determinar la relevancia que tienen las variables sobre el comercio exterior de un país. Yo tomo mis estudios iniciales que hice sobre cuestiones de gravedad y su aplicación sobre el comercio exterior, tomo el comercio internacional de los países de la Comunidad Andina de Naciones con respecto a Estados Unidos. Los resultados establecieron tres variables estadísticamente significativas para cada modelo. En la oferta fueron población económicamente activa, área cultivada y tasa de cambio. Mientras que en la demanda se determinó el IPC, tasa de cambio y el Gini. Con la cámara Andrés Almenda informó. Para la agencia de noticias UN, Ana María Escobar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!